¡Hola! ¿Qué tal? Soy Carca. Efectivamente, como estáis viendo en el título del vídeo, hoy os traigo un vídeo muy, pero que muy esperado. Efectivamente, el vídeo en el que digo quién ha sido el ganador o ganadora del sorteo que hice hace dos vídeos atrás. Efectivamente, el sorteo de un paquete de pegatinas hechas 100% por mí. Concretamente este que tengo por aquí. Así que bueno, sé que todos lleváis como unos días preguntándome Oye, Carca, ¿cuándo vas a decir el ganador del sorteo? Oye, ¿qué todavía no lo has dicho? Oye, lo has dicho ya, no me he enterado. Y tranquilidad en las majas que lo anuncio en este vídeo. Pero bueno, antes de decir quién ha ganado, cosa que queremos saber todos, mandarle un saludito muy grande a Celso Corrales, que es el suscriptor que está hoy en la pizarrita. Que dejó este comentario en el vídeo anterior. Y muchas gracias, Celso, por tu comentario, por tu suscripción y por tu like. Recuerda que si tú que estás viendo este vídeo también quieres que te salude en un próximo vídeo y salir en la pizarrita en un vídeo mío, solo tienes que estar suscrito, darle like y comentar aquí abajo Oye, Carca, me ha parecido muy bien el vídeo. Oye, me podrías haber gustado a mí ganar. Mándame un saludito. Y puede que en el próximo vídeo pues aparezcas y te mande un saludo. Oh, perdón, otro inciso pequeñito antes de decir lo del sorteo. Quiero crear una sección nueva en donde ustedes me enviáis una foto de vuestros graffitis, de vuestras pregatinas, de vuestros dibujos, de cualquier cosa. Y yo las comentaré, reaccionaré, las puntuaré. Así que ya sabes, si quieres participar en esta nueva sección solo tienes que enviarme una fotito de tus cositas por Discord, por correo electrónico, por Instagram, como quieras. Así que si me lo envías podrás salir en un vídeo comentando vuestros graffitis y piezas y arte y todas esas cosillas. Ahora sí, seguimos. Llegó el momento de decir quién ha ganado el sorteo. Para que no haya trampa ni cartón, el sorteo lo realicé exactamente la mañana después de cerrar el sorteo. Invalidando todos los comentarios que se hubieran hecho después de las 12 de la noche hora española. La verdad que en ese momento no me di cuenta y no lo grabé, no grabé la pantalla, pero sí hice una foto directamente con el móvil, que se puede ver la imagen medio pixelada. Y en esta imagen se ve quién ha sido el ganador. En este caso, del sorteo. Antes de decirlo, quiero decir primero que muchísimas gracias a todas las personas que hayáis participado. Muchísimas gracias por el apoyo. Y recordad que si seguimos creciendo así de bien, pues iré haciendo más sorteos en el futuro. Que ya tengo en mente el siguiente. Llegó la hora de decir al ganador del sorteo. El ganador del sorteo de mi paquete de pegadinas ha sido Oscar Corrales. Con este comentario que estáis viendo ahora mismo aquí en pantalla. Participo en el sorteo, soy de Madrid, España. Buen vídeo como siempre. Un saludo. Muchísimas gracias a Oscar Corrales por participar. Enhorabuena por haber ganado este sorteo. Lo siento por los demás que no habéis ganado porque ha participado muchísima gente. Pero recordad que habrá más sorteos en el futuro. Así que ya sabéis, seguir suscritos, seguir con la campanita activada, ver todos mis vídeos y anunciaré muchísimos más sorteos en el futuro. Ahora sí, Oscar, este paquete de pegadinas que tengo por aquí, bueno, que todavía no está relleno del todo, va para tu casa. Así que para reclamar tu premio necesito que me contactes por aquí por comentarios. Hazme saber que sabes que has ganado. Así ya nos ponemos en contacto y te puedo enviar tu premio. Bueno, lo dicho, muchas gracias a todos por participar. Habrá muchos más sorteos, como ya he dicho. Así que estad muy atentos. El próximo vídeo va a ser muy guay. No os lo perdáis, estad atentos. Y bueno, lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.